Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Marcelo Westler. Gracias señor Presidente. Héctor era el dueño de los mejores abrazos de la Cámara de Diputados. Esos abrazos grandes, de manos que lo palmeaban, que transmitían tranquilidad. Y en este dilema existencial que es la muerte, sabiendo que la única verdad es que vamos a nacer y una vez que nacemos morimos. Cuando nos toca de cerca de mirar la muerte a los ojos, nos damos cuenta de que la vida no dura nada y que a Héctor les tocó partir antes de lo que tenía que haber partido. Lo único que podemos hacer a Héctor, amigo, incansable, laburante, sobre todo buena persona, más allá de sus aptitudes y sus actitudes legislativas, que le podamos regalar la eternidad de la memoria, que es recordarlo siempre con esa sonrisa campechana y esa alegría por vivir y de compartir sus eternos ratos para poder charlar del bien común y la otredad. Muchas gracias. Gracias señor Diputado. Gracias. Gracias.